Rebotes, fallos de la defensa, centros, eso es todo lo que estoy encontrando en PES, solo llevo 4 partidos, los 4 los he perdido, vamos a ver si mi suerte cambia, bienvenidos a un nuevo video de PES, si no Messi, es que miradle que lo tiene, es que... ¿Qué hago yo ahora contra este equipo? Vela, De Bruyne, Sterling, Cahill, no, no sé quién es ese Cahill, no, Sacco, David Luiz, Ospina, Messi en el banquillo, estoy un poco alterado, creo que ya lo he dicho, pero... Bueno, creo que ya lo dije en el anterior video, lo vuelvo a repetir, estoy grabando todo esto seguido, de hecho, me imagino que... A ver, no hay que ser muy listo para darse cuenta, y estoy grabando todo esto seguido y estoy un poquito alterado Quiero ganar mi primer partido en PES Quiero ganarlo Y si puede ser ahora, mejor No me gustaría tener que esperar más Por favor Solo espero un partido sin rebotes, sin centros y sin nada, tío Un partido normal y que yo pueda ganar ¿Vale? Es lo único que espero Joder, qué suerte, por favor No es fuera de juego, joder Que se va a ver afuera de juego, no, no lo es Vale, marcamos el primer gol Marca Chicharito Pero no hay que dar nada por esto, que ya en algún partido hemos empezado ganando Y no ha acabado bien ¡Vámonos! Chicharito, Chicharito, pero ¿cómo se puede tardar tanto en tirar? ¿Habéis visto eso? Por favor, dice que ha salido la barra hasta que ha tirado Ocasión desperdiciada completamente ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, joder! 2 a 0, marcatorre, de centro, toma, jódete Jódete, jódete Como me han metido ni todos los goles, tío Vale, tenemos una ventaja a lo de dos goles, eh Hay que aprovecharla, ¿vale? No se nos puede escapar el partido No, no Allison, Allison, ¿qué te lleva las manos? ¿Qué te lleva las manos? ¿Por qué no la coge segura? ¡Vamos! ¡Tore! Es que, es que es lamentable ¿Qué es esto? ¿Me puede explicar a alguien qué es ese tiro? ¿Con la portería vacía? No entiendo nada, eh ¡Otro centro! ¡Jódete! ¡Otro centro más! 3 a 0 Marca Bordagaray Y esto No voy a decir que está hecho No voy a decir que está hecho Porque con la mala suerte que estoy teniendo capaz de marcarme este ahora 4 o 5 goles 3 a 0 y... Vamos ganando, ¿vale? Vamos ganando Cuidado, cuidado con esos centros Cuidado con esos centros Vale, vale, vale Parada muy clave Parada muy clave ¡Vamos! ¡Otro gol más! ¡Cuatro! Cuatro, vale Cuatro goles Nuevo gol de Tore Ahí en el rebote del centro Es que al final la clave son los centros Aunque tus jugadores no sepan rematar Porque ha llegado Rabiot ahí en segunda línea Y he conseguido pasar a Tore y marcar, ¿no? No sé, tío Me voy a tener que dedicar solo a centrar Porque ahora mismo es la única forma de jugar este juego Es que oís Es que mis jugadores no están hechos para rematar, tío ¡Joder, tío! Me llevo las manos y no me ha parado, tío 4-0 A la quinta A la quinta ha ido la vencida Después de cuatro derrotas Por fin He ganado un partido Y he ganado un partido siendo muy superior Y siendo Bueno en defensa Ahí veis que ha tirado 14-11 a puerta Han sido todos desde lejos, ¿vale? No Que no me vengáis aquí a poner un comentario El otro ha jugado mejor No sé qué No Han sido todos desde lejos, ¿vale? He jugado yo mejor No he podido jugar el mejor Y perder 4-0 Es imposible eso que ocurra Ahí está 4-0 hemos ganado Se puede decir que hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Y hemos tenido una suerte que nos ha faltado En los partidos anteriores En los partidos anteriores nos ha faltado suerte Y esa suerte la hemos tenido en este Por fin hemos ganado un partido Veis que de 6 tiros a puerta he metido 4 Cosa que en los otros partidos no ha ocurrido De 7 tiros que he tirado he metido 4 Eso en los demás partidos no ha ocurrido nunca He tenido mucha mala suerte de cara a puerta No he metido los goles, tío No he sabido definir Quizás ha sido culpa mía Seguramente ha sido culpa mía De no saber definir Pero veis que en este partido Sí he sabido definir Y he metido la mitad de mis tiros Cosa que en ningún partido me he acercado Pero es que ni de lejos me he acercado A meter la mitad de mis tiros Y aquí estáis viendo que sí Por fin lo hemos hecho Hemos ganado el primer partido Pero la conclusión sigue siendo negativa Porque he jugado 5 partidos Y de 5 he ganado el último Veo que tenemos un problema Y el problema está en el delantero Más que en el delantero Los 3 de arriba No es porque sean malos Son buenos jugadores Pero me hace falta un tío Que sepa rematar centros Y que me pueda rematar todos los centros Lo he visto claro Es que es clarísimo Después de haber jugado 5 partidos ya Yo creo que lo tengo clarísimo Me hace falta un tío Que pueda rematarme dos centros Y ya está Chicharito es muy bueno Pero no es alto ¿Vale? No es alto y no me sirve Para centrar balones Aún así he metido dos goles de centros Pero Han sido porque eran centros Muy cerca del portero Y el portero no ha podido hacer nada No para pararlos En fin De una forma u otra He ganado mi primer partido Que era lo que quería Ya hoy me quedo más tranquilo Y nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya a partir de aquí Espero jugar más relajado Y jugar mejor Y poder ganar Así que es verdad Que sigo insistiendo En que me falta un delantero rematador Y nada Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así podéis dejar un like Esta vez sí Que he ganado Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!